Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión. Entrará la noticia para hoy, octubre 31 del año 2019. Hay bandejas repletas, están lloviendo raíles de punta en el cono sur, en Centroamérica, en Norteamérica. Y para analizar temas de interés de la región, el giro que ha dado quizás un cambio de 180 grados, me acompaña Julio Schirin. Pues Julio Schirin es nuestro analista político, colaborador de Tras la noticia y director del tanque de pensamiento patria de Martí. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, querida Cari. Encantado de estar contigo como siempre. Quiero comentar contigo por la noticia más sorprendente, que es lo que ha ocurrido en Argentina. Tú estuviste mirando alrededor de este tema, estuviste previendo lo que podía ocurrir. Y mi primera pregunta, ¿cómo es posible que una señora como Cristina Fernández de Kirchner, con tantas causas en su contra, acusaciones de corrupción, investigaciones, no fuera Macri un poco más apegado a la justicia, y aunque fuera, invalidara su, vamos, su futura nominación, o su llegada a un cargo público, me gustaría el análisis tuyo en torno a esto. Mira, Cari, estamos dando testimonio a no solo uno de los defectos de la democracia, o sea, su vulnerabilidad, sino los grandes defectos de muchos de los demócratas en este momento, y Mauricio Macri y Argentina, pues, es uno de ellos. El kirchnerismo no es nada más que la personalización del grupo de los montoneros, el grupo terrorista de los años 70, cuando miramos el gabinete de Néstor Kirchner, por ejemplo, cuando en el 2003, con solo el 23% del voto, llegó al poder, pero aprovechándose del sistema electoral que divide, por prioridad, tuvimos un caso en ese sentido parecido a lo de Salvador Allende, pues, en su gabinete habían individuos que claramente eran categorizados por terroristas, o sea, que habían cometido actos de terrorismo abiertamente. Entonces, pues, claro, la esposa, Cristina Fernández de Kirchner, continuó con esa trama. Es probablemente el gobierno en Argentina, bueno, en Argentina es definitivo, en América Latina es uno de ellos, pero en Argentina es el gobierno que más ha robado en la historia, que es decir bastante, porque tristemente la corrupción es una de las caracterizaciones de la política en el cono sur en Argentina. Y con evidencia clarísima, su vicepresidente preso, numerosas personas en su gabinete preso, individuos que trabajaron con ellos, que confesaron y dieron evidencia de testimonio, con anotaciones de dónde recogían el dinero, o sea, una amplia gama de corrupción. No, no, ha tenido tantos encauzamientos, pero independientemente, tenemos el caso del fiscal Neymar y tenemos también el caso de la mutual israelí, que fue totalmente bloqueada la investigación. Totalmente, totalmente, porque Irán, y eso nosotros lo hemos hablado muchísimo, por el Mola y la penetración de Irán en América Latina, bueno, es uno de los enfoques principales. Entonces, el defecto de los demócratas. Mauricio Macri pudo haber hecho muchísimo más para precisamente hacer cumplir la justicia que de haberse hecho, Cristina Fernández de Kirchner hubiera estado presa. No lo hizo, no lo hizo. permitió una serie de cosas que cuando miramos el impacto de la cultura, Cari, y cómo el marxismo cultural ha logrado extenderse de una manera extraordinaria, cuando al presidente Macri lo van a visitar, lo fueron, lo iban a visitar oficiales de otros países, otros jefes ejecutivos, los llevaba a los museos que edificó el kirchnerismo, donde solamente cuentan una parte de la historia y no hablaban de esa otra parte del terrorismo, del comunismo. Dicho sea de paso, y esto siempre hay que tenerlo presente, organizado desde Cuba, desde 1959. Precisamente, perdóname que te interrumpa, es una realidad. El sistema de salud en Argentina es suficientemente bueno como para que la hija de Cristina tuviera que, con una causa pendiente, ir y darse un tratamiento en Cuba. Y en Cristina se ha pasado más tiempo en La Habana visitando a la hija y desde luego recibiendo instrucciones de donde parte toda esta desestabilación, estado de desestabilación en América Latina. O sea, y no lo interrumpieron. No sucedió nada. O sea, ahora, lo primero que ha hecho ella, luego de ser electa en la candidatura con el otro Fernández, es ir a La Habana, o sea, pedir permiso para ir a Cuba nuevamente. Y por eso hay frustración dentro de la clase diputada macrista, por eso hay tanta frustración en este país. Es así, Cari. Y mira, hay un paralelismo con otros ejemplos de fracaso que hemos visto, por ejemplo, en Nicaragua, podemos decir la figura de Violeta de Chamorro, que en efecto pensaron que podían coexistir y cohabitar con un régimen previo, dictatorial, en no reforzar la justicia, en no promover determinados valores necesarios para evitar que llegaran al poder. Y en el caso del macrismo, realmente no se llevó a cabo, o sea, concentró toda su política en tratar de contentar ese sector popular que no votó por él la primera vez y nunca va a votar por él. Ese sector que, aunque fusilaran abiertamente en las calles, hubieran apoyado esa candidatura por esas cuestiones absurdas y pensó, o sea, vio con ciertos ojos benignos el régimen de los kirchneristas. Cuando miramos, por ejemplo, que ya hay, están retirando determinadas causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Ah, correcto. Cuando miramos que hay proyectos de ley para eliminar la policía nacional y sustituirla con una policía democrática, entre comillas, lo que están buscando son milicias a lo estilo de lo que hay en Venezuela, en Cuba, son milicias populares, están hablando de reformular la constitución, todo esto, y por supuesto ya están afilando contra los jueces que condenaron a sus socios en el crimen. Entonces, esto, Tari, realmente no sorprende a lo que entendíamos bien, y yo creo que eso es lo fundamental, la naturaleza de quien tienes delante. Y el kirchnerismo, repito, no es nada más que una extensión del montonerismo, que es esa visión del comunismo mezclado con el peronismo que tiene su base y figuras como John Walker Cook, como Firmanich, como Massetti, como el Gorriarán Merlo, que justo se ha dicho de paso, este último perteneció al foro de Sao Pablo, todos recibieron asistencia técnica en Cuba comunista, todos fueron formados en actos de subversión, de secuestro, todos los mecanismos de guerra para llegar al poder. Entonces, lamentablemente, estamos viendo eso, lo podemos ver en Chile, y el gran problema no es la actividad que está teniendo el comunismo del siglo XXI, dirigido desde La Habana, reformulado desde el foro de Sao Pablo, sino la reacción de los demócratas, y Mauricio Macri es un ejemplo de precisamente a la política que no se debió de haber tomado frente a movimientos que cuando llegan al poder pretenden perpetuarse, y lo estamos viendo como juegan a la democracia suciamente, mira Bolivia, los ejemplos podemos seguir, Ecuador, o sea, Colombia, que ya está en nuestra soledad, que no pasan dos o tres días que no hay una protesta social en Colombia, todo esto tiene, es una nueva ofensiva para llegar al poder político, y en argentino a Macri le hicieron la posibilidad de gobernar, gobernar difícil, pero la realidad, y no podemos excusar, y hay que señalar siempre que él en todo momento no consideró a los Kirchner como una amenaza al modelo democrático, y eso fue un gran error. Bajo tu criterio como analista político, politólogo, investigador, para muchos América Latina ha dado un retroceso de cinco o siete o diez años atrás, cuando empezaron a sentirse aislados, ¿no?, estos países promotores de los estados de violencia, de terror, Venezuela total y absolutamente en crisis, Cuba indudablemente ya puesta en el tapete luego de las falsas aperturas que trató de llevar adelante la administración de Barack Obama, a Nicaragua, donde indudablemente el pueblo se ha tirado a la calle, vemos como en el propio Ecuador, Lenín Moreno pues ha ido distanciándose y está pagando un alto precio por eso. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos cuando incide un Piñeira que indudablemente está acorralado? está acorralado y lo que pasó en CIDE no ha sido por un incremento simple del transporte. ya Piñeira le pidió la renuncia a su gabinete tiene un gabinete nuevo pero siguen las violencias y cómo es posible que en un dispararse en un detonante era como si todo estuviera agazapado esperando la primera oportunidad porque cómo es posible que de inmediato una revuelta que pudo muy lógica muy normal en un país de libertades ¿no? y Chile se ha caracterizado por tener gobiernos de derecha de izquierda ha sido una democracia bastante estable detonaran esta violencia tan grande quema de iglesias más de 15 metros quemados o sea esto estaba organizado y lo único que faltó fue que alguien dijera bueno pues esta es la oportunidad es como es algo que ha sorprendido en un país que luego de tanta violencia que hubo indudablemente guardaba una sana actitud democrática ¿cómo lo ves tú? Mira Cari desde hace tiempo o sea el comunismo siempre se aprovechaba de se ha aprovechado de determinados temas como cuestiones de la ecología como cuestiones raciales cuestiones de de género cuestiones de inmigración para presentar un frente disfrazado el marxismo cultural le dio una racionalización intelectual al marxismo hacia eso entonces de pronto una protesta del medio ambiente que podríamos decir en una democracia bueno pues sería una una expresión popular llevado a cabo pacíficamente se convierte en un accionar revolucionario cuando el pretexto es derrumbar al gobierno y utilizar por ejemplo el medio ambiente en este caso estamos usando lo de transporte entonces pues empiezan con lo de transporte y terminan queriendo no queriendo en efecto destruyendo iglesias y uno dice bueno que tiene que ver 15 metros 15 caramba pero oye tenía que ser una acción muy planificada porque al mismo tiempo o sea eso estaba ahí encantonado estaba azapado en un cepo cerrado callado y dijeron esta es la oportunidad adelante por supuesto que esto no tiene nada de espontáneo o sea movilizar a tantas personas con el arte de destruir determinados lugares en tan poco tiempo requiere una precisión de ya tener preparación en cómo encendiar en cómo causar estos disturbios en cómo enfrentar las autoridades esto cari es parte de la programación comunista que surge del foro de sao pablo perfeccionado para las democracias de hoy y la reacción del presidente piñera es lo más lamentable y patético que se podemos haber esperado y contrario precisamente a lo que requiere la democracia que eso es pedir disculpas o sea en efecto expresar una mea culpa para validar y darle legitimidad a ese tipo de acción subversiva eso es lo que ha hecho de ahí vino la marcia del millón pero claro pero claro entonces eso por eso cuando empezamos a hablar señale que la falta de los líderes democráticos es el primer error en estas derrotas que estamos viendo en el plano democrático que no quiero decir que es definitivo pero si demuestra que mientras la clase política de la democracia tengan esta postura y piensen que están lidiando con demócratas también en vez de el comunismo organizado que está utilizando determinadas masas pero lo está organizando y está llevando a cabo estos movimientos estamos perdidos o sea eso es lo fundamental o sea esto se tenía que haber tomado por lo que son turbas que están destruyendo propiedad poniendo vidas de hecho personas que realmente han perdido su vida en gran medida es producto de la negligencia de esas mismas turbas y sus organizadores pues entonces ese es el error y cuando vemos por ejemplo la insistencia como volviendo a la Argentina veíamos banderas chilenas flotando en ese día de elección esto se está viendo como lo que es un ofensiva de bloque de el comunismo del siglo XXI y si pensamos como estaba la situación meses atrás cuando el régimen de Maduro estaba en riesgo de quebrar cuando se hablaba de una acción bélica que es lo que hacía falta para enfrentar y rescatar la democracia en Venezuela cuando esa oportunidad se perdió no es casualidad que hemos visto esta ofensiva y que precisamente Cuba Comunista le quiere dar este protagonismo a Maduro y a López Obrador con la formación de este nuevo grupo de Puebla para darle precisamente a México en manos de López Obrador un mayor papel en esta ofensiva entonces yo creo que sin lugar a duda la democracia ha visto mejores días que lo que hemos estado viendo no, no, no solamente la democracia porque ya que tú tocaste el tema de López Obrador claudicó rotundamente con el caso del hijo del Chapo ha sido o sea no es solamente es que yo no entiendo los pueblos a la hora de votar cómo pueden ser tan irresponsables porque los pueblos tienen mucha culpa de todo esto y no obviamente los pueblos no son ajenos las instituciones tampoco son ajenas y sinceramente con el caso del hijo del Chapo Guzmán López Obrador claudicó rotundamente y no es un gobernante de izquierda perdón de derecha es un gobernante plenamente de izquierda o sea estamos viendo que los pueblos son los pueblos los que hay que educar a los pueblos a los que hay que decirle que no se pueden enamorar de las falsas ilusiones de las promesas de los políticos que prometen con el dinero de otros terminar con la pobreza de ellos porque en definitiva siempre hay un poder oculto como lo hay en México en este momento donde López Obrador está siendo pues sencillamente víctima de las críticas que merece por su conducta en el caso del hijo del Chapo Guzmán correcto y mira Cari primero hay evidencia de sobra de la relación táctica y comercial entre los carteles de droga de México y las FARC por ejemplo o sea tenemos que entender que el narcotráfico es la segunda fuente de ingresos del comunismo continental después del petróleo venezolano entonces esto es una forma es una línea debida para este movimiento subversivo y López Obrador no es casualidad que en efecto no está haciendo absolutamente nada todo lo contrario para limitar la actividad del narcotráfico pero sin lugar a dudas esto cabe en ese otro punto que también yo culpo a los demócratas del mundo y eso es no entender que la democracia requiere de una sociedad virtuosa que entienda la diferencia entre el comunismo y el modelo democrático y las clases cívicas ese tipo de concienciación se ha abandonado hacia un terreno que no se ha dado precisamente el reforzamiento que requiere para preparar una ciudadanía y que esté a la vanguardia de los riesgos de que el socialismo llegara al poder el marxismo cultural en ese sentido ha tenido logros extraordinarios lamentablemente en el campo de la educación donde si miramos el promedio de estudiantes en el continente y aquí incluyo la sociedad estadounidense en Carabás y toda la europea si podemos incluir también acertar Julio tengo que despedir tengo que pasar a la pausa como siempre los análisis de estudios muy esclarecedores contundentes indudablemente quiero agradecerte ¿no? este tiempo que le has dedicado a esta primera media hora de Transa Noticias es muy importante todo lo que hemos conversado y reitero los pueblos los pueblos tienen que aprender a conocer por quién van a apostar porque cuando apuestan por el lado equivocado indudablemente pagan un alto precio me voy a una pausa gracias Julio regreso con la segunda media hora en Transa Noticias gracias